Hey queridos de gente que estamos en un nuevo video de Blacks Frutas Entonces hoy vamos a estar aquí grabando un videito a este modo rápido, modo express Para que ustedes sepan cuáles son los mejores encantamientos del juego A esto que me refiero, si ven que en la isla Tiki sacaron unos encantamientos Donde tenemos unos pergaminos que les voy a enseñar ahorita, van a poder observar Venimos aquí, ¿no? Luego en varios y bajamos, ah no, no era aquí XD Eran las frutas, ya me acordé, en tesoro Y pueden ver que tengo un pergamino muy legendario y uno raro Entonces cada uno de ellos te da ciertas habilidades Que ahorita voy a ir a la isla Tiki, se me olvidó oír, pero bueno Voy a ir a la isla Tiki y les voy a enseñar qué habilidades te pueden dar Para los que no sepan dónde se hacen los encantamientos Se hacen solamente en CA3 Y como van a poder ver, ahí está, ¿no? La isla Tiki Llegamos, es la última isla Y si ven esta torre, bueno, tenemos que tener que entrar en ella A Katuki Y para esto necesitamos hacer CA3 Y ahorita también les voy a explicar un poquito de cómo desbloquear cada pergamino Porque quizás alguno de ustedes no sepa y ya les expliqué Pero la verdad que es muy, muy fácil Entonces, bueno, vamos a tener que subir hasta arribotando, hasta el más alto Y van a poder observar que aquí se encuentra el Dragon Talon Sage Vamos a hablar con él, ¿no? Ustedes van a tener que fabricar pergaminos Pergaminos, ahí está el común Y bueno, como van a poder ver, te pide ciertos materiales del mar Que se consigue, pues, farmeando allá afuerita, ¿no? Tienes que craftear 10 comunes para obtener un raro Bueno, para desbloquear la rareza raro 10 raros y conseguirás la rareza legendaria Y 10 legendarios y conseguirás la rareza mítica A mí me faltan craftear 5 más de legendarios Y podré desbloquear la rareza mítica Ya que ahorita no he farmeado mucho Pero bueno, entonces una vez que hagas eso No, le das en encanta Le das espada Eso sí es algo muy importante Es de que 100% debe de estar refinada Y como puedes ver me da Master Priest Que, bueno, te da Reduce tu cooldown 5% Y tu daño se incrementa 5% Y tu cooldown se reduce un 8% Te da esto Entonces les voy a decir Cuál de todas estas es la mejor pasiva Es lo personal para mí Y por qué cada uno de estos Cada pergamino tiene más suerte Que te dé una mejor pasiva Entonces, bueno, ahorita les voy a explicar Cada una de estas pasivas Para que ustedes sepan cuál es la mejor Desde mi perspectiva Como pueden ver ya estamos aquí en Kroll Aquí tengo todos, todos, todos Vampíricos, Sifón, Afilado, Perforación Natural, Afortunado, Fortuna Elemental Eficiente, Mortal, Bestia, Ágil Y acá tenemos encantamientos únicos Y bendiciones de cada uno de estos Les voy a decir cuál es el mejor Cuál es el mejor encantamiento único Cuál es la mejor bendición Y cuál de estos es el mejor Que te puede tocar La verdad que sí Y como van a poder ver Acá tenemos Afilado, Sifón, Vampírico Entonces ya los tenemos ordenados De peor a mejor Así que vamos a empezar con el peor Que para mí es el Afilado Les voy a decir por qué Y la razón es muy fácil Porque solo te incrementa el daño con NPCs Aquí vas a poder ver Que solo te incrementa con daño en NPCs Y por ejemplo No te se va a servir mucho Por si te quieres defender Pero si solo farmeas La verdad que está bastante bien para ti Y si no te gustan los PVPs Pero en lo personal Como a mí me gustan mucho los PVPs Pues a mí se me hace una mala opción Ya que yo no soy mucho de farmear Pero bueno Esto va a depender también de ti Y bueno Yo la verdad no te lo recomendaría La verdad para mí Porque como pueden ver Solamente el daño infligido a los NPCs 3% Y el máximo es un 18% No está mal pero bueno El siguiente sería el Eficiente Porque aumenta la XP de los NPCs Un 15% hasta el 60% ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que por ejemplo Cuando matamos un enemigo Que van a poder observar aquí ¿No? Le hacemos así Y cuando lo matamos con la espada Si ven que te da cierta experiencia Para que la subas del nivel Bueno te va a aumentar esa experiencia A un 60% Dependiendo de qué maestría la tengas O a qué nivel lo tengas El encantamiento Te va a dar más porcentaje De experiencia Y bueno Te sirve para subirla a ese nivel No está mal Pero en lo personal Como les comento No me sirve mucho El siguiente encantamiento Para mí sería el de fortuna Es muy bueno La verdad que sí Si quieres conseguir dinero Solamente Por ejemplo Igual Cuando matas a un NPC Van a poder ver por aquí ¿No? Te suelto una cierta cantidad de dinero Que van a poder ver Me suelto 3.207 de dinero Y si venimos por aquí Van a poder ver Que te puede dar un 15% más 30% más 45% más O hasta un 60% más de dinero Está bien la verdad Pero como les digo Yo no soy mucho de Farmer Soy más de PvP Entonces a mí en lo personal No me sirve mucho Y el siguiente sería El afortunado Este sí es bastante bueno Porque aumentan las causas De caída de un NPC A esto que se refiere Acá dice Porcentaje oculto Y porcentaje oculto La verdad que aquí sabe por qué Pero bueno Es la wiki oficial Entonces que les puedo decir Si ellos no saben Yo tampoco Pero eso Poco ha de ser muy alto Por ejemplo Cuando matas a un boss Te explico cómo funciona Cuando matas a un boss Tiene una cierta probabilidad De que te drope el objeto No estaba grabando acá Pero tiene una cierta probabilidad De que te drope el objeto Por ejemplo Tu flamingo Te da unas gafas Acá No medias épicas Van a poder ver Que te da estas gafas Tiene muy poco porcentaje Entonces ese Lo aumenta en Un 5% Van a poder ver A un 10% Y bueno Depende de cuál Tú tengas Entonces para mí Que está bastante bien Si estás empezando Si estás empezando A conseguir objetos La verdad Que te los recomiendo El siguiente sería El sifón Si ven que aquí dice Sifón recupera el 4% Del daño infligido Como energía ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo Si nosotros Hacemos 3000 de daño No van a poder ver El 4% Si no me equivoco Son como 14 13 de daño Entonces Eso te recuperaría energía No está mal Pero la verdad Que no es mucho No es mucho La verdad A menos que tengas Ya el 10% Yo creo que ahí Si le valdría Un poquito más la pena Porque el 10% De 3036 Son 30 de energía Y aún así No es mucho Siento que Esta si la deberían De bufiar un poquito Ya que No se me hace tan rota Y vamos a pasar Con la siguiente Que sería El encantamento bestia Esto porque dirán Kai Pero los bestia O los usuarios bestia Son muy rotos Te sirve mucho 3% Llega hasta un 18% Ok Y me dirán ¿Por qué Kai? La razón es muy simple Es que no hay casi Frutas bestia La verdad La mayoría son natural 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 Elemental bestia Miren Una Dos No 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 Dos Nada más hay una Dos Con la Buda Van a poder opcionar Que tres Cuatro Son seis frutas bestia Y la verdad Que no son muy vistas Porque la Leopardo Y Mammoth Son muy caras La verdad que sí Y la Dragon También son muy caras Entonces la verdad Que no son muy vistas La Buda Es muy clicker Y la verdad Que pues Al Goh No se usa Entonces por eso Es que El Encantamesto bestia Está bien Pero no se me hace La mejor opción Ya que no hay Mucho usuario bestia Por lo general Acá en el Block Fritz La verdad Siendo sinceros Entonces vamos a pasar Con la siguiente Que sería Si no mal me equivoco El Elemental ¿Por qué gente? Igual este aumenta Hasta el 18% Contra los usuarios elementales ¿A qué me refiero Con esto? Si venimos aquí A la tienda Van a poder ver Que no No quiero regalar Nada Ahorita Tengo Robux Tengo acá Que van a poder ver La Yellow Perma Hay unas cuantas Perma Que van a poder ver La Elemental La Yellow La Oscuidad La rồi La verdad Que sí Que van a poder ver Ahí una y otra Elemental La verdad Que está bien Siento que se usan Más las Elemental Que las bestias Y son más comunes De encontrarte Por ejemplo Los usuarios de Rhomel Y así Entonces por eso Y el siguiente Ya sería El Natural O sea Es lo mismo Esos 3 Pero con distintos Tipos de fruta Esto porque Casi todas las frutas Naturales Van a poder ver Que van a poder Observar aquí spirit todas estas son naturales naturales es bueno hay unas que son bestia y elemental pero la mayoría son naturales y son las que son más vistas y por eso es la razón práctica y sencillamente de por qué es que esas frutas pues son ahí no porque está para mí ese encantamiento después vendría el vampiric por ejemplo dice que tienes que te cura el 4% del daño infligido es como el energía pero 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 no estaba compartiendo es el 4% de energía de daño infligido o sea si nosotros o bueno el 10% para más fácil si nosotros pegamos igual 3000 no nos va a curar el 10% que son 30 nos curaría 30 de vida entonces yo creo que está bastante bien y por eso es que la verdad que me gusta bastante con a poder ver si hacemos 3000 nos curaría 30 de vida entonces yo creo que está bastante bastante bien y vamos a pasar con el siguiente el siguiente sería ágil esto porque van a poder ver que se reducen los cooldowns hasta un 12% yo creo que eso está bastante bien y más con la solita porque por ejemplo si hacemos esto va a tardar un 12% menos en regenerarse en la habilidad o también esto y entonces eso lo hace muchísimo mejor ya que se hace más espamable luego si tienes un buen daño no amigo literal vas a poder estar haciendo daño muy rápido y la verdad que a mí se me hace una muy muy buena opción en lo general porque te ofrece muchas cosas ya el siguiente para mí en lo personal sería el mortal porque como van a poder ver aumenta el daño infligido en los jugadores o sea en general con todos los jugadores te aumentan 10% lo máximo 1,2,4,6,8 por ejemplo si le pegas un jugador 3000 de vida no aumentan 30 más haces 3036 3030 digo entonces yo creo que está bastante bien y aparte no es como que necesite ser elemental bestia a cualquier jugador le aplica entonces es por eso que para mí queda con ese top y el último sería el perforación que es el piense ya que como van a poder ver ignora el 35% de los beneficios de objetos de defensivos de objetos frutas y raza de cheque como muchos a veces la Buda tiene defensa la shark y bueno les ignora el 35% creo que si no me equivoco justo la raza cyborg tiene el 35% de defensa entonces prácticamente ya no tendría defensa con ese piercing 5 entonces es algo bastante roto la verdad que sí un poquito sí bastante y ahora vamos a pasar a los encantamientos pues ya los buenos buenos no van a poder ver que aquí tengo encantamientos únicos y en mi en mi consideración quedaría como el último es el irreal no porque los tiempos de cooldown son más cortos pero se reduce tu daño entonces ahí no sirve y luego sería este que es el tirador de primera que aumenta tu daño al 10% pero si te reducen los cooldowns la verdad que está bastante mal conseguiría la furia que aumenta tu velocidad y el daño es no lo veo mal pero nada no se me hace muy bueno luego seguiría obra maestro que tus habilidades no usan energía y el daño infligido aumenta un 5% y el tiempo de reutilización se reduce un 8% está bastante bastante bien a mi consideración esta si se hace ya una muy buena habilidad y luego tendríamos irrompible como pueden ver tus habilidades no se pueden interrumpir o sea si nos hacen un ataque pues no nos va no se van a interrumpir las habilidades cosa que está bastante bien y el mejor para mí en lo personal sería el agarre fuerte porque te da un 40% más de estadística de cuerpo a cuerpo o sea con melee y 60% de estadística de espada o sea es una banda y luego ya iríamos con las bendiciones para mí el número uno es la incendio como no poder ver porque te da daño porque madura durante cuatro segundos cuando aterriza un ataque el efecto aumenta con el daño final o sea te los que no literalmente vivos y luego sería el tormenta porque porque hace como es como una cyborg v3 o una v4 ya que apega a todos y está bastante bueno pero sería el congelado porque aplica lentitud cuando pegas no cuando pegas a alguien pues la aplicas lentitud así como en la share v4 luego el mar porque aplicas un pequeño mareo y ya en maldiciones pues la verdad que las dos hermanas si te toca alguna pues te recomiendo cambiártela y entonces bueno ese fue todo el vídeo del día de hoy espero que te haya servido y te haya sido muy útil y nos veremos en el próximo vídeo suscríbete deja tu like y nos vemos en un próximo vídeo chao